Stuttgart, Alemania, sede del departamento de I más D de Mérida. Los cuadros para toda la gama mundial de productos de Mérida se desarrollan aquí, sin importar si son de aluminio, carbono, carretera, montaña o una bicicleta híbrida. Incluso el diseño gráfico y la elección de colores, así como los distintos montajes para el mercado internacional, se configuran aquí. Si la cinemática conseguirá que la suspensión trabaje mejor, ¿qué rodamientos deben ser usados para soportar las fuerzas, presiones? Nuestros ingenieros y diseñadores de producto comentan los últimos avances tecnológicos. La técnica del prototipo rápido nos da la oportunidad de dar vida a los diseños informáticos en 3D. Estos modelos permiten entender mejor qué detalles necesitan mejoras. Test dinámico. Un cuadro de bicicleta tiene que soportar importantes fuerzas mecánicas que le llegan a través de la horquilla. Los datos de carga realistas garantizan que los cuadros Mérida resistirán todas las tensiones dentro o fuera de la carretera. La rigidez en la zona del tubo de dirección se prueba de acuerdo con los estándares ampliamente aceptados de la revista Tour Magazine. Demasiada flexibilidad podría reducir la seguridad en el pilotaje, así que los ingenieros de Mérida se aseguran de que nuestros cuadros sigan siendo seguros y controlables a altas velocidades. El test de rigidez en la zona de la caja del pedalier también es crucial. Asegura que nuestro cuadro ofrece una eficiencia máxima en lo que se refiere a la transferencia de la fuerza del pedaleo hacia la rueda trasera. El test de impacto frontal simula el choque contra un obstáculo. Es la base para dotar los cuadros y horquillas Mérida de una capacidad de amortiguación segura. Test dinámico de la zona de la caja de pedalier. Aquí datos de carga basados en la realidad se utilizan para testear la fatiga mediante la simulación de un pedaleo continuo y a gran velocidad. Finalmente, nuestros cuadros rígidos y de carretera tienen que superar el test de confort. Nuestros ingenieros tienen como objetivo conseguir una sensación de flexibilidad sobre el sillín para que las vibraciones y baches sean absorbidos antes de llegar al corredor. Esto se consigue introduciendo dosis de elasticidad en zonas concretas de las vainas, tubo y tija del sillín. Gracias por ver el video.